¿Qué pasa gente? Bienvenidos a Sandwasgamer y a la continuación del directo de esta mañana en el que estamos jugando de forma reposada Assassin's Creed. ¿Qué es esto de jugar de forma reposada? Pues que yo voy a ir jugando y si queréis comentar algo iré comentando alguna cosilla tranquilamente, jugando a mi bola, sin ningún tipo de problema y poco a poco. Si queréis comentarme algo lo comentaremos y poco más. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué os estáis pegando aquí? A ver, ¿esto qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Muérete, anda. No entiendo yo esto de que me ataquen así de repente cuando aquí no había ni Dios. ¡Ola, qué caída de bits! Estoy sufriendo ahora mismo. ¡Madre velocidad de transmisión! ¡Pero brutal, eh! ¡Uy, estoy en números rojos! Bueno, como iba diciendo, pretendo pues estar jugando y si alguien quiere comentar algo pues que lo comente. Yo iré contando alguna cosilla y ya está. Después del directo de esta mañana he hecho leveleado un poquillo, he hecho alguna cosilla rara, he leveleado un poquito, he cogido algunos materiales, he tenido suerte de encontrarme con con un grupo de porteadores que tenían un poco de todo y me ha dado para mejorar este dos veces y este una. Con lo cual, ¡maravilloso! Y nada, y en ello estamos. Vamos a seguir con las misiones que estábamos haciendo. ¡Judy, la velocidad de bici está siendo terrible! ¡Madre mía! Eh... Que íbamos a por un... A por el escarabajo o algo así. Que es uno de los malos malosos que estamos siguiendo. Y que nos queremos cargar porque se han matado a nuestro niño y... ¡Ahí va! ¡Espera! Han matado a nuestro niño y queremos vengarnos porque somos un padre muy... Muy vengativo por lo que se ve. ¿Por qué no puedo subir por aquí bien? ¿Qué pasa aquí? ¡Ay, mira qué bien! Me hacen como... como los antiguos assassins que tengo que ir rodeando para poder subir. ¡Qué alegría! Muy fan del primer assassins yo. Por si... eres nuevo. Ya se han arreglado los bits. Ya podéis decirme cosas... ¡Normal! Bueno. Pues vamos a ir por allá por el pavo este. A ver dónde salto yo aquí. ¡Acá! ¡Bataclus! Pues... vamos a ir a por el pavo este muy fuerte. A no ser que haya... ¡Ah, mira! ¡Ahí está en el agua el tío! ¡Ja, ja, ja, ja! Va a llegar a 6 para reunirse con un confidente. Haru, ¿qué le hablará de uno de sus objetivos? El escarabajo. Vale. O sea, no... No voy a por el escarabajo, sino a que me hablen de... Y aquí tenemos un... Un sitio que robar. Conviene porque a medida que vas robando estas cosas, vas subiendo de nivel así poquito a poco sin que se note... Que son de nivel 12. Yo estoy en nivel 17. Estos me los... Me los cepillo... Iba a decir con la minga, pero no. Pero... No, pero casi. Así que... Vamos a cargarnos a ese gordo primero. Y robamos todo. Viene bien porque... Robar las cosas te va dando materiales. Te va dando materiales que... Que necesitas para mejorar las cosas. Este muere también. Y... Y armas que puedes vender que te viene muy bien. Porque aquí se gasta bastante dinero. De hecho, el dinero es una de las mejoras de rendimiento que te ofrecen venderte. En el juego. ¡Ey! ¿Qué? ¿Qué? ¿Había otro por ahí o qué? ¿Dónde estás? Estás ahí arriba. Lo que me mola es que el águila también escucha los pensamientos de la gente. Es muy maravilloso. Los muebles del norte, este es un árbol muerto. Con todas estas cositas puedes... Puedes ir a sitios a robar. O sea, eso de que hay en un árbol muerto un alijo de no sé qué... Si vas, está. No. Te voy a matar yo. Madre mía, que estigo más hostia. Ay, Dios mío. En fin. ¿Dónde estaba yo? Ahí han matado a uno. Esto me saca un poquito del juego. Porque ves esto de venganes.exe y te saca un poquito de tal. No sé yo hasta qué punto esto... Esto es bueno poner nombres así. Claro, en un momento dado puedes ver... Vengar a Caraculo... Caraculo 64. Igual te saca un poquito de lo que viene siendo la historia del juego. Y es una de las razones por las que me gusta jugar los juegos de Ubisoft sin conexión. Lo que pasa es que para hacer directo sin conexión la cosa está complicada. Pero bueno. Katupekumachu. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Estoy aquí haciendo asesinadas... ¿Asesinadas? ¿Asesinadas? No sé. Me ha salido. Bienvenido. Estoy aquí de reposo. De charleta. Si te apetece. De criticar el Odyssey y decir que este es mucho mejor. También si te apetece. El detalle de que cuando cae fuerte va así medio cojo durante un rato. Mola muchísimo. Esta mañana ya lo he estado criticando un rato al Odyssey. Si ves los... Si te apetece. Te coges los 10-15 primeros minutos del directo de esta mañana. Y ahí resumo prácticamente todo lo que me gusta de este juego. Y no me gusta de Odyssey. Que considero que este lo hacía muy bien y que se lo han cargado allí. Y si no pues lo vamos comentando aquí. Tampoco me importa. Vamos. Sería un poquito repetirme. Igual. Con lo poco que me gustó de este. La tienda que tiene ahí de comprar móvil y de cosas. Y de las mejoras de tal. Y lo que me ha terminado gustando con el tiempo que tengan es solo eso malo. Cuidado, no se os desbordes. Estoy buscando al cervecero, Harjuf. Estoy ocupado. Si necesitas algo, habla con mis capataces. No me he explicado bien. Soy un metyai. Me envía Apolodoro. Apolodoro. No, 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 no. No es simplemente eso. Tiene más cosas. Muchas más cosas. Por favor, no pronuncies en alto ese nombre. Apolodoro sabe del sufrimiento del pueblo. Por mi posición, muchos confían en mí. El comercio languidece, los soldados se desbocan y los impuestos de Ptolomeo nos están asfixiando. Distribución de misiones sin sentido. Se han cargado el sigilo. Tienes que pelearte con la gente porque sí. Estás obligado a hacer misiones secundarias. Muy obligado. Muchas cosas. No hay que estar instable sobre el escarabajo. Imagino que Apolodoro te habrá informado. Hablan de mutilaciones, desapariciones y gente enterrada viva en el desierto. Terrible destino, atrapado en la arena, mente y cuerpo azotadas por el sol cruel, rezando por la liberación de la Duat. Es cabrón. Cabrón y malo. Pero no son sino historias. En Saís hay auténticos villanos, pero el escarabajo... Se te corta, pero es... De existir, sería mejor no hablar de él. ¿Soy yo o eres tú? No eres tú, soy yo. ¿Se te hizo bola el Odyssey? Sí, a mí también se me ha hecho bola. Pero es que es eso. Es que tiene... A ver, este tiene muchas cosas de los típicos mundos abiertos de Ubisoft que son criticables. La cantidad de misiones secundarias y todas estas cositas que últimamente están llevando demasiado lejos. Es muy, muy, muy grande. Hay veces que tienes que ir muy lejos. Pero es que el Odyssey a mí me parece un despropósito. Me parece un despropósito porque es que ni la historia está hilada. No tiene sentido. No te hacen avanzar por un escenario que vas rodeando todas las islas. No, te mandan de una punta a otra sin absolutamente ningún sentido. Luego tienes que volver. Te tienes que tirar 15, 10 minutos para llegar de un sitio a otro. Por el camino te meten 50.000 historias diferentes. Que no tienen ningún tipo de sentido. Y luego aparte... Pues no lo sé. No tengo ni idea si se puede poner en un nuevo en dos o cómo. Yo transmito a 1080, pero no sé si puedo transmitir a varios. No creo. Debería de dejarte ponerlo a peor calidad si está así. No lo sé. Al no ser partner me imagino que no te dan esas opciones. No tengo ni idea. Investigaciones de los agentes de Harhuf. Preocupaciones del pueblo. Ah. Saiz es igual que Siwa. Bueno, pues el Odyssey... No me explico cómo tiene. 4 o 5. Muy buenas. Las vuelven muy buenas de nuevo. Al último que preguntó por el escarabajo lo apalearon hasta casi morir. Y le cortaron la agua. Muy bien. Pues que te salga bueno y rico. ¿Quién era? El viejo Gupa. Suegro del hombre más poderoso de la región. Tajarca. Ese chico, Kawab, es su nieto. A ver si termina la escena y te cuento esto. Estoy buscando a tu abuelo. ¿Sabes dónde está? No. Se fue por el campamento de pirros. Debería haber vuelto ya. A ver si lo encuentro por el camino. Bueno. Pues ahora cuando acabe la escena os leo. Vale. Primero. Lo del Odyssey. No me explico cómo tienen. Cuatro líneas diferentes que puedes seguir. Cada una con su final independiente. Que puedes hacer unos antes que otros. O sea, dependiendo de cómo sigas la historia. Porque rompe completamente toda la coherencia narrativa del juego. La destroza. Y luego lo del croma. Pues me pillé uno por internet. Muy barato. Que venía... Ah, pues lo miraré cada tu... Te voy a marcar tupe, tío. No me sale todo el nombre nunca. O Katu. Como prefieras. Me pillé uno muy barato por internet. Y lo tengo puesto y ya está. Lo que sí que tengo es que ponerle dos filtros en... Porque tengo poca iluminación. Entonces tengo que ponerle dos filtros en el OBS. Uno de color claro y otro de color oscuro. Entonces ya me lo hace bien. Porque si dejo solo uno de los dos. Con las sombras que me salen en el cacharro. Se me va el croma al garete. Pero vamos, es uno muy barato. No sé, es que me costó 30-40 euros. O sea, no más. Lo que son los hierros y la tela. Así que es cuestión de... Teniendo la tela verde, pues hacer pruebas. Y la iluminación, te digo, solo tengo un foco. Que alumbra bastante, pero... Pero no es suficiente como para tener un... Un croma decente. Vale, Katu. Bueno, pues lo de la opción de poner yo los diferentes tipos de esto, lo miraré. Sí, sí, sí. Sé quién eres. Sé quién eres. Lo que pasa que... Tengo un problema... Yo tengo un problema con los nombres, ¿vale? No me suelo acordar de la mayoría. A no ser que esté constantemente interaccionando con una persona. Se me olvidan muy rápido los nombres. Para eso soy nefasto. Pero sé... Puedo saber perfectamente quién es la persona con la que hablo. Y no acordarme de cómo se llama. Es algo que me pasa bastante. Pero sí, sí, sé. Sé quién eres. Sé quién eres. Pues como quieras. Si quieres te llamo Sebas. Si quieres te llamo Katu. Pues me da un poco igual. Sí, sí. Lo sé, lo sé. Sé quién eres. A ver. Estaba diciendo yo. Que tenemos que ir a... A por el escarabajo. Pues a por él vamos. Y nada, es que lo dice... Joder, es que además... Me ha flipado porque... No, no. Lo mío con los nombres es... De verdad es demencial. O sea, no... Si... Soy así. O sea, tengo un problema. Realmente tengo un problema con los nombres. Lo de el Odyssey me... Me chocó muchísimo porque a raíz del anuncio del Vikings... Empecé a leer en Twitter gente que decía que el Odyssey era el mejor. Que era una maravilla. Que patatín, que patatán. Dije, bueno, va. Voy a jugarlo. Y... Uff. Uff. Y no. No, 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 no. Este es muchísimo mejor. Tiene... Tiene todo mucho más... Mucho mejor hecho. Yo creo que el... El Odyssey... No recuerdo cuándo tardaron en sacarlo. Pero fue una vuelta igual a... Uy, qué rico eso. Igual fue una vuelta al... A sacar... Juego cada año. No lo sé. Porque este sí que tardaron... Tres años, creo recordar. Que hicieron un parón. Uff. Cuánta gente. Por Dios. Uff. 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 Carrito. Pues voy a ir a por ti. Carrito. A ver. Cáete. Tú. Idiota. Distraete al enemigo. Yo avanzaré. No. No vas a avanzar más. Me gusta muchísimo la lanza para estas cosas. Es maravillosa. Vale. Ya puedo mejorar otra cosita. A ver. ¿Dónde estaba la madera? ¿La he cogido? No. No sé. Tardaron un año. De Lory in anody hay un año. ¿Ves? Ese es el problema. Este juego es muy bueno porque se dieron más tiempo. El Odyssey tiene este mismo motor. Han intentado añadir algunas cosas diferentes que no funcionan. Y les ha vuelto a pasarlo de siempre. Desde que empezaron a hacer Assassin's cada año. La han ido cagando poco a poco. Es lo que tiene. Yo te recuerdo cuando los Assassin's serían una trilogía. A pesar de todo da algún otro parón con procesador con cuatro núcleos. ¿Ah? Eso no lo entiendo. Los dos últimos mensajes no se han entendido. ¿Te recuerdo cuando los Assassin's serían una trilogía? ¿Y el de algún que otro parón? No entiendo de qué me estáis hablando. Por favor. Ay, por favor. Por favor. Explícadme un poco porque me he quedado un poco... ¿Eh? Ah, sí, sí. Da parones. Joder, lo noto mucho. El Odyssey también, ¿eh? A mí el Odyssey también me da parones. Que se queda de repente... Pero yo no tengo cuatro núcleos. Tengo ocho. Y se me queda igual. O sea... Me dan parones los dos. Y juraría... Que es por el... Por el de nubo. Pero no sé. A ver. Vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Miércoles. ¡No! Los Odyssey en principio iban a ser una trilogía y ya está. ¿Ahora cuántos van? ¿Qué malos productos? Pues sí, es cierto. Lo que pasa que... El 2 les salió tan, 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 tan bien... Que decidieron alargar la historia. Y ahí es donde yo creo que fallaron. A ver. Puedes estirar el chicle. Pero de otra manera. No... No todo el... O sea, no... A ver. Yo lo que creo es que deberían... Joder, qué mal. Miércoles. Muérete. Puedes estirar el chicle. Pero cambiando... Cambiando... No estirando las historias. ¿Vale? Es decir. Si tú has pensado que Assassin's Creed va a ser una trilogía. Claro, eso es. Si tú vas a hacer Assassin's Creed que es una trilogía. Tienes pensada una historia ya. De principio a fin con esa trilogía. Haz la trilogía. No te pongas a hacer 50 juegos entre medias. Ese es el fallo que cometieron. A partir del... A partir del juego 3... Ya, o sea... Bueno. A ver. Del 2 sacaron 3 juegos más. Quiero recordar. Y... Y... Y era... Era estirar la historia de unas formas... Terribles. Vamos a sacar al leoncito. Para que se vaya cargando de esos. No te he abierto, amigo. Ahora sí. Era estirar el chicle de unas formas terribles. Tenían que haber hecho los 3 Assassins... Joder, león. Yo quería que atacases a aquellos idiotas. Tenían que haber hecho los 3. El 1, el 2 y el 3. Y a correr. ¿Vale? Y luego ya. Te lanzas al Origins. Creas otra historia. Diferente. Que coja a otro protagonista del Animus. Y tal. Y eso estaría de puta madre. El problema es que lo han querido estirar tanto. Han estirado, estirado, estirado. Joder. El Black Flag, Unity y el otro que hay por ahí. Es que no tienen ni pies ni cabeza como juegos. Muérete, anda. Porque es que ni siquiera tienen un personaje reconocible que digas. Esto es un personaje de un juego principal. Son alargamientos absurdos en el que ni siquiera sales de la máquina. Entonces es... Es absurdo. Tenían que haber, en vez de sacar un juego cada año, haber tardado 2, 3 años en sacar cada juego. Y habrían quedado estupendamente. Y tendrían probablemente un juego tan fuerte como GTA. No lo tienen. Es muy fuerte, sí. Pero no lo tienen porque... Uy, mira, si puedo hacer esto. Ole. Pues mira. Ha creado ya esto. Porque no han hecho eso. Porque lo han gastado. Es fuerte, pero no tanto como debería. Y tenían una historia muy, muy, muy buena para poder hacerlo. A ver. Si hacen lo mismo una y otra vez, únicamente cambiando el escenario. Claro, ese es el problema. Que ya podrían haberlas hecho historias independientes o trilogías independientes. Y claro, ese es el problema. Si los haces independientes y dices, venga, 1, 2 y 3. Que luego quieres sacar un spin-off tipo al, yo que sé, al Wolfenstein Youngblood, que te cobran a la mitad. Vale, Sebas, pues nada. Ya nos veremos otro rato. Ya lo siento. Ya miraré lo de las opciones a ver si puedo transmitir en varios. Venga, chao. Si ir diferenciándolos mediante mecánicas. Es que puedes hacer muchas cosas. Puedes hacer un RPG. Puedes hacer uno más aventura. Puedes hacer diferentes historias. Diferentes tipos de juego. El Assassin's, de hecho, incluso te diría que puedes crear diferentes sagas con esta mierda. Uno en el que aprendas, que esté basado en la actualidad, en el que aprendas las cosas que haces en el Animus para escapar de algún sitio. Otro en el que intentes hacerte con el dueño del mundo de no sé dónde. Es que al final, joder. Claro, claro. Puedes hacer muchas cosas. Pero han decidido hacerlo todo igual y, bueno, pues no les está terminando de salir todo lo bien que debería. Porque la gente se cansa al final de repetir una y otra vez. Claro, es que es eso. Si los vas cambiando, ahí va. Pues al final, la gente no se aburre. Pero bueno, me imagino que esto lo irán... O espero que lo vayan aprendiendo con el tiempo. Sería una pena que la saga muriese porque volviesen a hacer lo mismo de los últimos de la trilogía anterior. El simple hecho de que la gente recuerde a Ezio y al del uno, que no me acuerdo el nombre, y no recuerden a todos los demás, debería ser una pista importante. Madre mía, se ha machacado el hombre. Y tu padre, Kawab, debes saberlo. Padre está lejos, allí en su obra. Madre, el abuelo está mal. Lo confundieron con un mendigo otra vez. Padre, ¿qué hiciste esta vez? Buscaba al escarabajo. Espero que me ayude. A cambio, protegeré a tu familia. Es una invención. Todos lo saben. ¿Quieres que los leas? ¿No tiene lengua? Se ve que el escarabajo está enviando soldados a Letópolis. Dioses. Ahí es donde está mi marido. ¿La ciudad tragada por el desierto? El destino de padre es reclamarla. Pronto iremos con él. ¿Verdad, madre? Sí. Mi marido, Tajarca, lleva meses trabajando allí. Seguro que te ayuda. Conoce a todo el mundo. Si vas, dile que me muero de ganas de verle. Claro que lo haré, Kawab. Vale. Yena, últimamente has estado bastante silenciosa. Espero que no te estés retrayendo demasiado. Te envío un poco de tu preciado sílice. Lo encontré bajo Letópolis. No es mucho. El desierto no entrega sus tesoros con facilidad. También he enviado agentes a Giza, Memphis y Yamu para atraer a hombres desesperados. No te preocupes. Son oradores de dulces palabras. No los perros salvajes que suelo emplear. Es carabajo. Muy bien. Vale. Madre mía. Amenaza inminente. Escribo en el palo cerrado y le averigua algo muy perturbador. Parece que Siwa vuelve a estar en peligro. No puedo darte más detalles, pero se conoce que ciertos artefactos han llamado la atención de un general romano en el campamento Saragina. Tienen comprados saberes oficiales en Siwa y planea hacerse con el pueblo. Siempre he sentido afecto por Siwa desde que de pequeño mis padres me llevasen para rezar al oráculo. Sus recientes tribulaciones me han causado gran pesar y no desearía que más problemas afligiesen a esta hermosa región. Sigo tratando de descubrir cuál es la motivación detrás de todo esto. Esta información la obtuve a través de un nabateo en el nombre de Gamilat. Puede que te enteres de algo más en el campamento Saragina. Si decides actuar para prevenir la masacre, reúnete conmigo en mi casa al sur del mercado oriental de Alejandría. Recemos para que no sea tarde, Otis. Muy bien. Espera, a ver cómo se llama este infame. E-W-S-A-R-S-A-R-S-A-R-S-A. Vale. Guay. Pero esto era de nivel 36. Esta no me la dice. Bueno. Esto era de nivel 35. Qué demonios. Bueno. ¿A dónde vamos ahora? Al escarabajo. Uy, si tengo la llena ya aquí. Madre mía. ¿Dónde está esto? U, de ir, amigo. Pues nada, vamos. Todo recto. Llegó el momento de dejar de hacer misiones secundarias y lanzar malaventura. Por cierto, subí de nivel. Iba a coger yo. No. ¿Qué iba a coger yo? No me acuerdo qué iba a coger yo. Pero valía dos. Ah, este. Y luego este. Es verdad. O este y luego este. No, este. 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 Y luego el botín cuerpo a cuerpo que me da siempre mucha pereza saquear todo. Y por eso lo cojo siempre lo primero. Bueno, pues nada, vámonos a por el escarabajo. No te muevas. Nofure dijo que estaban recogiendo las cosas para irse a Letópolis. Me he cansado ya de hacer secundarias. Como ya he llevado unas cuantas en el Odyssey, demasiadas, pues ya me he cansado. Que vuelve Paper Mario a Switch. No, se había ido. He pasado el trailer por Discord. Bueno, siempre es una buena noticia que haya un Paper Mario. Creo que he jugado a uno y me moló bastante. Es un RPG curioso. Está muy bien. Destruyó la estatua de Ptolomeo. El primero era cojonudo. Sí, ya te digo que era un RPG bien majete. No sé cuál he jugado. Hostia. ¿Dónde está esto? Uy, es aquello. No sé a cuál he jugado realmente, pero sí me gustó. Me gustó mucho. Madre mía. Tres flechas. Esto es lo grande. Esto lo voy a tener que hacer, ¿no? Quiero decir, que saltarnos esto estaría feo. Yo creo. Tocará ahorrar para la Switch. Uy. Me han visto. ¿Pero qué coño? ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuán grande es esto? Madre mía. Yo la Switch de comprarme... De comprarme algún día sería para... Ven aquí, tú. ¿Dónde vas? ¿Sería para jugar al... 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 Al Zelda. No sé. Me llama más la atención que el... ¿Vale? ¿Dónde estáis? Me llama más la atención que el... Ah, está aquí. Que el Paper Mario. Pero siempre es bueno tener un Paper Mario. Yo de Nintendo tengo pendiente absolutamente todo. Pero todo, todo, todo. O sea, no he tenido una... Una de Nintendo jamás de los jamases. Tengo una... Una 2DS para los peques y ya. Y ni siquiera lo uso. Porque no me llaman los juegos. No me gustan demasiado las portátiles. Uy, me han pillado. Expeditivo. No me llaman demasiado las portátiles. Entonces, pues tampoco es que haya jugado... A juegos de Nintendo. Siempre he sido más de PC. Y... En caso de tener consola de Playstation. Pero más... No por el tipo de plataforma. Sino porque los juegos me llaman más. Los tipos de juego que salen en Sony... Me llaman bastante más que los que salen en... En Xbox. Hasta ahora. Entonces, bueno. A ver. Aquel me lo voy a cepillar. Volando. ¿Esto de qué le flecha? ¿Le puedes dar un 360 hacia otro lado? Me parece alucinante. Maravilloso esto. Vale. Habrá que esconderse por aquí. Habrá que esconderse por aquí que ya vienen. Eso es. Y aquí un poquito más cerca ir sacando más gente. Hostia, esto es gigante. Madre de Dios. ¿Los preguís cero cuáles son? No, no, no me suena. Sé que debería conocerlos. Pero ahora mismo no caigo. Hay tanta gente que no llega ni a la isla. Oh no, mierda. Qué desperdicio. ¿Qué? Vale. Fatal Frame. No, no me suena. No. Esos son de miedo, ¿verdad? Si son de miedo explicaría por qué no los conozco. No suelo mirar de miedo. No, no me van demasiado. El terror es un género que no va conmigo. Las veces que lo he intentado no ha salido bien. Ups. Miércoles. Au. Joder, tú, idiota. Muérete. ¿Spooky? ¿Quién es Spooky? Yo soy Spooky. ¿Qué es Spooky? No entiendo la referencia. Por aquí. Oh, maravilloso. Vale. Me he cargado al comandante. Y ahora toca al capitán. Uh, fuck. Miércoles. 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 Qué cabrón. ¡Tenemos problemas! ¡Alarma! ¡Qué cabrón! Cabrón ido. Malvado. Joder, van a venir todos. Ya verás. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde estás? Joder, mierda. No le he dado. No, no llaméis. Asquerosos, ya me voy. Escalofriante. Pero suena tan cubo que ha evolucionado su significado para tener un tono más infantil. Bueno. No, no, no conocía la expresión. Joder, viene directo, eh. La madre que lo parió. A ver. ¿Qué, qué, qué estoy haciendo yo? Muérete. Punk. Pues a mí los Spookies me... Me... A mí los Spookies me... No, 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 no van conmigo. Joder, si es que me dan todos, colega. A ver, tú, idiota. El único así de miedo que he jugado que he podido pasármelo sin ningún problema ha sido el Resident Evil 2. Y luego ya al 3 ya dije, no, esto no es para mí. Así que bueno. Lo malo de que llamen a estos es que si hay cerca alguno de los gordos, de estos, viene también. Y te parten el culo que es un primor. ¿Qué? 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 ¿Pero cuánta gente hay que no sé dónde está? A ver, tú, amigo, vas a morir tal que así. Muy bien. ¿Pero cuánta gente ha venido? Madre de Dios. A ver. Hay demasiada gente aquí. Vale, por aquí parece que no hay demasiada gente, así que voy a tirar por aquí. ¡Hombre, amiga! ¿Cómo tú por aquí? Adiós. ¡Mierda! ¡Ahí va! ¡Alerta, alerta! ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién dice alerta? ¿Qué está pasando? Si no hay nadie. ¡Uy! Sí, aquí hay uno. Hay flechas. ¡Guay! Ayudar a civiles, ayudar a rebeldes. ¡Joder, qué bien! Ya te digo yo que hay mucha gente. Demasiada gente. Hay otro. Y por ahí hay gente buscando que no me interesa lo más mínimo. ¡Helo, boy! A ver, ¿qué tenemos aquí? A ver. Hostia, este es heavy, ¿eh? Ese es heavy, heavy. Bueno, no hago más que fallar. ¡Uf! ¡Qué mal se controlan aquí las flechas estas! ¡Au! ¡Cabrón! Bueno, hora de cambiar. ¡Guay! ¡Guay! ¡Madre mía! Lo he dejado como un puto pincho moruno. La lanza es un arma maravillosa aquí, ¿eh? ¡Joder! ¡Qué forma de... De cargarse a todo lo que hay delante! ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Coño! ¡No, no, 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 no! ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¡Tra la la! Vale. Vamos a... ¡Uy, joder! ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué poco me ha faltado! ¡Muy bien! ¡Qué poco me ha faltado para morir guarramente! Y el capitán ni se ha enterado ¡Vala! Vale, vamos a... ¡Uy! Si está encendido ya Ya no puedo colocar trapa ni nada Muy bien ¡Joder, qué! ¡Joder, colega! ¡Hay que seguir! ¡Te mataré! ¡No te tengo! Que tienes que... Tía, este es gordo, ¿eh? El cabrón ¡Ay, qué cabrón! Pero quítate de en medio, idiota ¿Qué tío más cabrón y malo? ¡Estúpate esa basura! ¡Ostras, Pedrín! Vale A ver ¡Joder! ¡No! ¡No me des! ¡Hostia! ¡Dale, fuerte! ¡Eso es! ¡Lo tengo a tiro! ¡Ya te veo ya! ¡Ya te veo ya! ¡No! Miércoles ¡Joder! Me ha matado de una hostia, tío ¡Hala! Es que me he matado de una hostia ¡Muy bien! Con los capitanes Hay que ver ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Ah, vale Que estoy O sea ¿Está a media? ¿Has hecho esto? ¿O qué? ¿Qué pasa? ¿Salgo y ya me he cargado a la mitad? ¿O qué historia? Vale Pues parece que sí Parece que no Se recuperan ¡Qué tontería! ¿Quieres pasar? Tengo que tener cuidado Vale Solo tengo que cargarme a ese Y poco más Pues vale Sube A ver Joder Vale 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 Que bien ¿Vas a volver a subir, amigo? Si es que eres muy tonto Es muy tonto A ver No hay algún león Por ahí Que le pueda pegar A este tipo ¿Qué te van a ver? Tío Trabaja Vale Este cae Ahora Y este estará con la vida llena Seguramente Sí No Sube ¿Qué hace? ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? Haciendo el baile de zambito Vale Vale Creo que he recuperado Todas las flechas ¡Uy! La pena Es que está metido allí Si le puedo sacar Para que venga Donde la catapulta Donde la ballesta esta Me lo cargo en un 3 Las ballestas estas Son la rehostia Adiós, amigo Vale Y me falta este de aquí Y creo que ya me he cargado A todo el fuerte Así que ya solo necesitaría Que salga la ballesta Para cargármelo bien ¿Cómo hacer eso? Uy, mira Joder No creo Amigo Pero vale A ver A ver A ver el idiota este Si Uy, se ha ido otro Uy Casi No, le he dado Vale Allí arriba Hay otro Es idiota No va a salir, eh Creo que ya no hay más Así Mira, joder Todavía hay gente Madre de Dios Eso es En cautividad Hay un tigre Hay Eso me gusta Eso me gusta mucho ¿Ves ahí? Uy Uy, 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 uy Qué bonito A ver Sal, amigo Joder, sal Pégale 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 Eso es Dale fuerte Dale fuerte Di que sí Si te lo cargas A mí me haces un favor No, no se lo ha cargado Asqueroso Asqueroso Mierda Baja Baja Cago en la leche Ya viene Muy bien Muy bien Seguí a esconderse Para hacerle un Asasins Guay Espera Que viene por aquí No, 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 no ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? No, 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 no No El próximo que venga Que se la coma Me falta aquella de allá Opa Me he percatado que te ves más rápido Que me ves más rápido que quién Esto Ah, que me lo dice Joder, infinitamente más rápido Aquí tiene más sentido Aunque Aunque puedas pensar en algún momento Que pasas a su lado Uno te ven Y es un poco así y tal Pero sí Aquí te ven mucho más rápido En ese sentido También es mejor que el Odyssey Es que el Odyssey No sé qué coño han hecho No sé si lo han querido hacer Más fácil o qué No sé tampoco para qué Porque más fácil No tiene demasiado sentido Porque ya es fácil De por sí este Quitado algún Mostrenco así de estos No tiene demasiada dificultad El juego No tengo flechas No me has visto No te tendrías que haber venido Espera, que más os quito más cosas A ver Son duros, hostia Sí, sí Los gordos son duros Es los Joder En el Odyssey Esos te duran Te duran un cagao Aquí son duros Aquí es un reto Cargarse a un comandante De un De un cacharro Y tengo un nivel más que él Ey, cabrón Me has pillado Y tengo un nivel más que él Lo cual debería hacer Que fuese algo más sencillo Pero es que es un comandante Tiene que ser complicado Pero a todos los peones Te los cargas fácil Con el asesinato normal Y es una de las cosas Que cambia también Respecto al Odyssey Que no te los cargas Ahora Un ataque sigiloso Vamos a quitarle un poquito de vida ya Joder Me cago en Tu madre Pues estoy en mal sitio Estoy en muy mal sitio Necesito Uy, hola Hola, amigo Joder Pues si ya me matas tú Apague, vámonos Esa te la comes Joder Me he equivocado de botón Me cago en Cago en la madre Oh Quieto No Si me da Me mata Y eso Eso nunca gusta Me cago en Qué hijo de puta El arquero Qué cabrón Qué cabrón El arquero La madre que lo parió Otra vez Mira, ahora me han sacado En un sitio distinto Para que vaya probando Diferentes aproximaciones Joder Qué cabrón El puto arquero Macho ¿Dónde ha salido? Qué pereza Qué pereza De verdad Muy bien O al palo Otro Otro palo Espera A ver cuántas veces Le doy al palo Joder Joder colega A ver Me tengo que quedar solo con el tío Si no me va a fumigar Y le tengo que pillar con una ballesta Para cargármelo bien Joder Joder Cataclons Uy Una lanza Mejor que la que llevo No No, no es mejor Tengo hemorragia Con la lanza Igual le ataco con la lanza Al tío Para que se vaya desangrando Cada golpe Igual me lo debería Plantear Ajeroso Me tiene escarcomía La moral Venga, hombre, tío Venga, no me jodas Por favor ¿Qué estrés? No va a pasar ¿En serio? No pasa Vale Pues nada Vamos con la lanza Hola amigo Adiós amigo Lo de la lanza Es brutal Lo de la lanza Es brutal, eh ¡Epa! Es un arma de destrucción masiva La lanza en este juego ¡Ey, joder! ¡Ufak! ¡Hostia, un pilaques! ¡Mierda! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡Hostia! Ya puedo salir corriendo ¡Ese sí que me mata! ¡Joder, bien! Dando la alarma Aquí que viene Ya me puedo ir El pilaques me ventila De una hostia Más que el comandante A ver, ¿dónde está? Es que además te persigue El hijo puta este Pues voy a tener que dar Por imposible Esta mierda De cacharro ¡Joder! ¡Qué peñazo! ¡No puedo con esto! Me estoy volviendo Me van a quitar El carnet de Geimer Hola ¡What the fuck! ¡Tú! Me ha matado este pelagatos Me ha matado este pelagatos ¡Qué bien! Pues bien, bien, bien Muy bien ¡Ay, la vida! Esto no me había pasado No sé cuándo No me había pasado esto En algún momento Esto no me ha pasado Lo voy a dejar Voy a seguir con la historia Llevo aquí tres horas Intentando hacer esto Ya lo haré Ya volveré Eso sí Me voy a ir En plan chulo Pasando por aquí Haciendo ¡Hola! Voy por aquí Cruzando por medio y mitad Porque soy así de guay Si hay salida, claro Vale Pues nada Vamos a A esto Para el viaje rápido Espera, ¿dónde tenía aquí? Ahí a tomar viento Pues nada Vamos para allá Otro campo Este es pequeño Y... Me puedo... Es joder Los hipocotamos Van a saco Con estos me voy a desquitar Me voy a desquitar Necesito hacer esto, ¿vale? Necesito hacer esto Solo hay tres Necesito hacer esto Necesito hacer esto Joder, vale Vale, guay Muy bien Ensartado Me encanta Si me venís con flechitas ya Ya no mola Bajaos del caballo Bajaos del caballo Baja Bájate Bájate del caballo Venga, bájate del caballo No quieren bajarse del caballo Ya me he desquitado Ya estoy contento Vamos, amigo Vamos, amigo Vale Vamos a coger aquí el viaje rápido Joder, leones A ver A ver, ¿me fijas la vista, tío? Gracias Se ha muerto solo Porque tenía la lanza Vamos a coger un viaje rápido Aquí intermedio Para poder volver rápido Que me he saltado un par, creo Que un león muerto Y seguimos rumbo a la misión Descubriendo por el camino Qué cositas hay aquí A ver si me interesa hacer eso Un fuerte ¿De dos o de dos? Este es de dos No, de uno solo Las lanzas que tienen encima Uy, esto es nivel 20 Las lanzas que tienen encima Los fuertes Indican el nivel de dificultad Que tienen Vale, pues mira Voy a ayudar a los rebeldes Sin causa A base de vallestazos Deberías caerte, amigo No, no se ha caído A ver, no Era esto No, pero lo voy a meter Lo voy a ensartar Como me gusta ensartar a la gente Muy bien Lo de la lanza Es una brutalidad Las muertes de lanza Son maravillosas Son muy bestias Muy, muy bestias Eh, eh Muere, mata Luego lo de las tormentas de arena En este juego me flipa muchísimo Porque Si te quedas en medio de una tormenta Ay, joder Si te quedas en medio de una tormenta de arena Eh No se ve nada Pero nada Y para meterse en los En los campamentos Es espectacular Mira, por aquí viene Mírala Por ahí va A ver No, pero esta es pequeñita Esta no es muy grande Si te metes ahí dentro No se ve un carajo Que, que Que me he pinchado ¿Con qué me he pinchado? Vale ¿Y el tesoro aquí ¿Dónde está? Muy bien En algún momento Tengo que probar la labarda A ver A ver qué hacen Porque tiene tela Tiene tela Con Si con las lanzas así Con la labarda No sé Les cortará la cabeza O Vete a saber Tiene que ser bonito de ver también Vale Letópolis La ciudad sumergida en arena No se si era aquí dentro O era por otro lado No, gracias Por aquí Por aquí Hola amigo Maestro Tajarca Mi nombre es Bayek Vengo de Siwa Soy Tajarca Gran planificador de SAIS Al servicio de Letópolis Conozco a tu familia Me envía tu esposa Dijo que quizás sabías algo Sobre el que llaman escarabajo Este no es lugar para conversar Quién sabe quién podría escucharnos Vamos adentro Y te responderé ¿Qué tiene de pinta De ser el guerrero tocho? Ya no hay café Tu hijo Se enorgullece de ti Te echa de menos Pronto estará aquí Sueño con que él y sus hijos Sigan mis mismos pasos El mundo está hecho de grandes sueños ¿Con qué sueñas tú, Bayek? Yo no tengo tiempo para soñar He de hallar al escarabajo Se aprovecha de los débiles No es rival para mí ¿No temes al escarabajo, Tajarca? Tras lo que le hizo a tu suegro El mal del pobre Gupa me aflige Pensar que mi obra, que algo que hice Ha sido el responsable de eso Ruego el perdón de los dioses Maestra, Tajarca Están atacando las ruinas otra vez Bayek, ven conmigo El viento se eleva Y con él la arena Ese rumor es la voz de la Resetio Los perros del desierto la usan como llamada a las armas Esos bandidos la utilizan para enmascarar su pillaje Pégate a mí No te des enrodear por estos perros No dejaré que destruyáis mi gran obra Espera, va a cambiar Ahora Joder, nos ha dado a los dos, tú ¿Quién queda? Nadie Au Listo Estamos, campeón Inminente Si no se ve nada Desgraciado Ya, estamos ¿No? Enfrentados a un grande de Egipto Vale, esta Anda Anda, campeón ¿Te lo han matado o qué? Ah, vale Solo tiene la salud baja Bueno Lanzas de Letópolis Enricre Defendad vuestro hogar Medjay Enséñales el sabor de la justicia Venga Venga, tío Muérete ya Pisao Uf, pobrecito Uy, me ha esquivado Asqueroso Aquí Pero ese era de los míos, ¿no? ¿Por qué le he hecho eso al pobre? Joder, colega La lanza mola Pero Vamos, no le das ni de casualidad Vale, ¿dónde está el tipo este? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Oye, tú Estos saqueadores se creen leones Y no son sino perros apaleados Valle Que escapen ¡Tras! ¡Cabrón! Letópolis os plantará cara a sus manos Bueno ¡Morid, hijos de perra! ¡Ay, te he pillado! Joder ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¡Uh! Libra de milagro, ¿eh? Ah, no, que hay más Espera ¡Ayúdame tú a mí! Que se me ha olvidado jugar ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! Siempre se me olvida poner el silencio Vale, pues ya está ¡Ahíste sobre ellos Como los colmillos de Sobek! ¡Cabalga con nosotros! ¡Esos perros del desierto Me han enfadado por última vez! Con tu espada Sé que podemos acabar Con su amenaza Comprendo tu sed de sangre Tajarca Pero esos bandidos No me incumben Háblame del escarabajo Antes de partir ¿No es un emblema De Medjay Eso que llevas? Esos bandidos son una amenaza Para la buena gente inocente De Letópolis Ven conmigo, Bayek Y cuando hayamos devuelto a esos perros Al desierto que tanto aman Te contaré todo lo que quieras saber Se acabó la tormenta Mi causa será la tuya por hoy Vamos allá NBNC Ven, Bayek Alza tu acero y únete a nosotros Valientes siervos de Letópolis Haremos salir a esos bandidos De sus agujeros Y cubriremos la arena con su sangre Ahora, os sigo Yala, yala Eso es, vamos, vamos Pero qué objetivo te has propuesto Parece imposible Solo los dioses lo saben con certeza, Bayek Y si no apunto a las estrellas ¿Cómo sabré lo cerca que puedo llegar? Letópolis era una maravilla Antes de que el desierto la devorara Quiero mostrar al mundo y a los dioses Que el hombre puede conquistar Cuanto se proponga Tal vez los dioses te envíen Para ayudarme a hacer realidad mi propósito Brazo fuerte Ojo audaz Podemos devolverle la gloria a esta tierra Pero tengo asuntos de los que ocuparme Habrá que ver si consigo convencerte ¿Dónde tenemos que ir, amigo? No, sigue, sigue Ah, aquí, vale Vale, ya lo veo En esa cueva, supongo Mata a todos los bandidos del campamento Vale Vale Ahí hay uno He hecho ahí varios Ay, Dios mío, que a veces se me va a peor Qué estrés, por Dios A ver Aquí queda alguien Están atacando a los de arriba ya Vale Epa Parece que allí en lo alto hay unos bandidos Joder Subirás Vale Vale Hola, amigo He hecho Y me queda uno por ahí Está ahí, exactamente Listo Listo Espera, que va a coger el tesorito Antes de nada Si encuentro la forma de volver a entrar Claro Que esa es otra Joder, ¿dónde estaba? Aquí El tesorito El tesoro está aquí Muy bien Pues nada Voy a hablar con el señor Y lo vamos a dejar ya Tengo que irme a hacer cosas ¿Dónde está? ¿Te has vuelto a ir abajo? ¿En serio, tío? ¿Estás jugando conmigo? ¿No? Muchas gracias, Mayek Antes de tu llegada Creía que mi sueño Estaba condenado a morir Me diste fuerzas Para perseguir A esos Forajidos ¿Quiénes eran? Seguidores Enfervorecidos De Seymeth La diosa de la guerra Solo desean Sembrar el caos ¿Tienen que ver Con el escarabajo? No Se consideran leones Pero no son Más que llenas Y ahora serán ellos El pasto De los carroñeros Llevaré al sacerdote De vuelta a la ciudad Reúnete conmigo En mi casa Cenaremos Y te contaré Lo que necesitas saber Ok Que da bendiga Al maestro Takar Calla al protector Por salvarme Pues nada Vamos a ir de aquí Para poder guardar ¿Dónde coño Salgo de aquí? Me secuestraron Pensaba que el camino De Mencis Al Etópolis era seguro Ahora lo ves Y me aseguraré Que sigas Dices que vienes de Mencis En Mencis hay muchos Salgo de aquí Y podré guardar Y lo he dicho Muchas gracias por pasarte Welny Luego me pasaré Por tu directo Cuando tenga un Cuando pueda Tenga un ratito Me paso por allí A echarlo un poco Si quieres Y nada Espero que os haya gustado Lo dejo por aquí Y ya Mañana Mañana seguramente Haga otro de estos Porque Todavía no estoy Para el Bloodborne Así que Nada Ha sido un placer Y nos vemos luego Venga Chao Chau